¿Qué tal? ¿Cómo le va el auditorio de E-Consulta? En esta ocasión nos encontramos en Tlatelulco. Tenemos la grata oportunidad de poder entrevistar a la presidenta electa de Tlatelulco. En esta ocasión, Rocío Meléndez, que nos recibe con los brazos abiertos, sobre todo de querer platicar con el auditorio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme a los ciudadanos de la Magdalena Tlatelulco. Oye, pues ya pasó el proceso electoral, ya dejamos a un lado la política. Sin embargo, es digno de reconocerse el triunfo inapelable que le dio la ciudadanía. Creo que eso es digno de reconocerse. Así es, muy agradecida con los ciudadanos de la Magdalena, con los 2.799 votos que obtuvimos el pasado 2 de junio. Muy agradecida con todos ellos. Y que nos dan esta oportunidad de dirigir el rumbo de la Magdalena. Es un gran honor, es un gran compromiso, es un gran reto. Y sé que cuento con el respaldo de un gran equipo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que a la Magdalena le vaya bien. Si sabe el grado de responsabilidad, ¿qué implica establecer un ayuntamiento, sobre todo el dictamenico? Así es, sé lo complicado que es, sé todos los problemas que existen. Desafortunadamente, esta administración, que yo lo puedo asegurar, fue la peor de todas, nos dejará en muy malas condiciones la administración. Sé que es un gran reto, pero tengo la capacidad y sobre todo las ganas. Y obviamente buscamos el respaldo de las autoridades correspondientes a fin de que podamos hacer equipo y hacer un trabajo para que a la Magdalena le vaya bien, cambie el rumbo para bien. Precisamente, tocando el tema del cambio de administraciones, ya empezó a preparar su equipo para la etapa de la transición con la administración que se encuentra en este momento, con entrante. Sabemos que esto también le implica también al órgano de fiscalización superior. ¿Usted qué ha tenido? Al parecer también han tenido algunas capacitaciones como para poder ya entrar en materia. Así es, estamos en espera de que el órgano de fiscalización pues se inicie con este procedimiento. La ley establece que son 30 días naturales antes de la toma de protesta. Entonces, aún estamos en tiempo que nos convoquen y obviamente estaremos atentos a ese llamado. Y la misma ley establece quienes son partes integrantes de la comisión de entrega-recepción, de la comisión entrante. Y pues daremos cumplimiento a lo que establecen los lineamientos. Y nosotros seremos muy respetuosos de los tiempos, de los procedimientos que la ley establece. Y que una vez que seamos convocados, acudiremos al llamado con toda la responsabilidad y la disposición de recibir la administración en las condiciones en que nos estén entregando. Me imagino que también ha pegado precisamente la ley. No se trata de solapar a nadie. Por el contrario, en dado caso de que hubiera necesidad, tendría que acudir ante la ley o iniciar un proceso o ampararse ante cualquier infartante o cualquier situación que viene en la entrega-recepción. Sí, por supuesto. La ley es muy clara. Quienes entregan tienen sus responsabilidades y nosotros que vamos a recibir. Tenemos también los periodos que establece la ley para reportar y para denunciar cualquier circunstancia que encontremos y que, sin duda, nosotros no podemos cargar con responsabilidades que no nos corresponden y tendremos que realizar los procedimientos y las denuncias correspondientes, sin lugar a dudas. ¿Ya tuvo acercamiento con su camino? ¿Conoceramiento con su camino? ¿Tiene que en algún momento sentarse con ellos, platicar, sobre todo para cerrar filas, porque el principal objetivo es el desarrollo de la teléfono? Sí, estoy en eso. Precisamente creo que el objetivo principal es que a la Magdalena le vaya bien. Yo sé que como seres humanos siempre les digo que podemos pensar distinto. De hecho, la pluralidad es un valor de la democracia. Se vale pensar distinto, pero en ese pensar distinto debemos encontrar coincidencias. Y yo creo que ningún integrante del cabildo, ningún integrante de la administración pública quiere que le vaya mal al municipio. Todos queremos que le vaya bien. Y yo invito a los integrantes del cabildo, invito a mis compañeros que estarán integrando la administración pública, a los ciudadanos que hagamos equipo y que hagamos algo que marque la diferencia para bien de nuestro municipio. Hay muchas cosas que hacer. Yo siempre digo, no toda la responsabilidad se le puede dejar a la autoridad, ni tampoco los ciudadanos pueden hacer mucho. Debemos hacer equipo en todos los ámbitos. Creo que hoy es el tiempo perfecto para que hagamos equipo, para que cambiemos el rumbo y para que aportemos todo el talento que hay en el municipio. Aquí en la Magdalena hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes que han destacado en distintas categorías, desarrollando sus talentos. Y creo que debemos hacer equipo y debemos potencializar esos talentos y debemos dar a conocer a la Magdalena por todo lo bueno que hay. Que nos conozcan de otros municipios, hasta de otros estados, por todo lo maravilloso, por los usos, las costumbres, las tradiciones que tenemos tan arraigadas en el municipio y que nos visiten aquí en la Magdalena, que hay del teluco. Pero si me le des, ¿qué características de su gobierno? En campaña se dijeron muchas cosas, incluso se ha hablado de un gobierno abierto. ¿De ti qué nos conducirá a su gobierno? Por supuesto, un gobierno abierto, un gobierno sensible, un gobierno cercano a la gente, que escuchemos todas las voces. En campaña de verdad se dicen tantas cosas. La campaña terminó, la política terminó. Debemos darle vuelta a la página, debemos escribir esa nueva historia y esa nueva historia en la que sean escuchados todas las voces de la Magdalena, todos los sectores, porque sé que una vez que tengamos este acercamiento y este diálogo, sé que juntos podemos hacer muchas cosas por el bien de nuestro municipio. Por último, ya para cerrar esta entrevista, ¿algún mensaje que nos pudiera compartir para los ciudadanos de Ucrania, que estarán viendo esta entrevista? Sobre todo que tendrán el primer acercamiento al mejor digital con su presidenta electa y que creo que es importante que ellos pues de alguna manera se informen de este mensaje que les he emitido. Invitar a todos los actores políticos, a quienes fueron candidatas, a los integrantes del ayuntamiento, a los ciudadanos, a mis compañeros, a mis amigos que me acompañaron en este proceso, a que no nos dejemos llevar, que el tema de desearle que le vaya mal al municipio debe terminar. Debemos cambiar esa mentalidad, ese pensamiento. Debemos apostarle a que el municipio cambie y que al municipio le vaya bien. Si le va bien a la Magdalena, construiremos un mejor lugar para vivir para nuestros hijos y nuestras hijas y por ellos vale la pena. Hoy desafortunadamente vemos el tema de inseguridad tan complejo y que como madres de familia es nuestra mayor preocupación. Yo los invito a que hagamos equipo, a que nos cuidemos, a que le apostemos al bienestar de la Magdalena. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y que a su servidora me dé la sabiduría suficiente para que podamos guiar los caminos de la Magdalena para un buen camino. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y platicar con el auditorio de consulta. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la consulta. Muchas gracias a quienes nos estén viendo en la transmisión. De verdad, muchas gracias. Muy agradecida. Gracias. 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 Gracias.